Seguridad por favor de aquí, seguridad al escenario, los cables, suelen los monitores, Morisito Guayani, gran amigo mío, que Dios te bendiga, sigan triunfando, porque ya estamos con los otros, el Berguaita, nombre, con lo sinónimo de humildad, a esto le agregamos, un seudónimo, que representará el requinto peruano, el Bercito del Ande, y con claritos producciones, en la capital de Lima, Perú, que siga grande nuestro folclor, levanten los brazos arriba, obras y mujeres, ahora sí, cantamos todos, hoy serán tus ojos, o serán tus labios, o serán tus labios, que me enamoraron de ti, que me ilusionaron por ti, hasta perder la razón, te amo, que me enamoraron de ti, que me ilusionaron por ti, que me ilusionaron por ti, hasta perder la razón, sentimiento, como es el corazón, tan débil, fácil se enamora, pero difícil, muy difícil y para olvidar, Ila, Ila, Ila anges tha eh, singh tu niñita, ay no, qué niña Yo me he enamorado de ti, yo me he ilusionado por ti, no sé qué voy a hacer Yo me he enamorado de ti, yo me he ilusionado por ti, no sé qué va a pasar De tu mirada, de tu sonrisa, de tus ojitos me enamoré Ay, guaracina, qué lindos ojos, de aquí mi pecho tú viví De tu mirada, de tu sonrisa, de tus ojitos me enamoré Ay, guaracina, qué lindos ojos, de aquí mi pecho tú vivirás Eso Para la guaracina, para la encallina, para la norteñita, para la cajamarquina Para la bancaína, para la banca americana, para la yacuchana y para la limequinta Y mis amigos de la libertad, a Curima Así Y mis amigos de Juquegua Y mis amigos de Cuno Con tus ganaciones, con tus sentimientos, el besito delante Y mis amigos de Cuno Y mis amigos de Cuno Y mis amigos de Cuno Para Trabal nomás Para el club de hoFarmes Para que no seas Arranca, arranca, arranca mi chonita Se partía, se partía, se partía, se partía Muy bonita, muy bonita señores